El abecedario Buenos días mis queridos alumnos Hoy toca clase de lenguas El primer tema, será el abecedario A ver si, dime vaca, tienes una pregunta Me cago en la leche vaca Como te vuelvas a cagar, mira este Te saco las para láser, te la meto por el cu... A ver, por favor silencio Primer tema, la letra A Quiero todo el mundo atento, voluntarios El dodo wii, venga tu primero El WG El WG Que te he dicho que no te cagues más África Marihuana, cocaína, metanfetamina Aspirina, estoy muy contento Lo estoy diciendo muy bien, así me gusta Confisado, yo no estoy de acuerdo porque si dices la raíz cuadrada De la A, me cago en la pu... Pollón de los co... que te calles Pelea, dale caña, profe Dale caña, pesele Pesele, pesele SILENCIO SACO LA METRALETA, eh, os pego un tiro... Pero mira profesor que bien digo la A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MMMMMMMM A ver, pues eso... Son uno que entro en un bar y... AAAAAA ¿Como? ¿Que? 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 OLE Yo le digo la AAAAAA